Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí, gracias por adoptar el tiempo. Venimos presentando este libro, Mujeres de Arena, Testimonios de Mujeres en Ciudad Juárez, se acaba de editar en agosto. Les cuento más o menos qué es. Es una obra de teatro documental, con textos de Artónio Cerezo Contreras, que está aquí, de Denise Dereza, colectóloga, Manu García Andrade, que es su hermana Lidia Alejandra, fue asesinada en Ciudad Juárez en el 2001, de María Job, de Eugenia Muñoz, Maricela Ortiz, que es la presidenta y cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y un poema de Pablo Escaltón. Esta obra se estrenó en la capilla en 2001-2002, y desde entonces se ha mandado por más de 50 grupos profesionales y amantes, tanto en México, en muchas ciudades de México, en el DF, y curiosamente algo que nos ha sorprendido a todos es algo que es un tema aparentemente tan local, ha llegado a muchos países como Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Uruguay, España, Italia, Inglaterra, y en varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, es la obra más contada sobre este tema en el mundo. Este año se está en Grecia, se ha transmitido dos veces por radio en Guadalajara y en contenido. Entonces, bueno, ha sido muy sorprendente que una obra aparentemente tan local, pues haya llegado a tantos rincones, y mucho se debe, desgraciadamente, uno al interés por lo que sucede en Ciudad Juárez, por el que homicidio en Ciudad Juárez, y otro porque, claro, en otras latitudes también existe la violencia de género, y sirve la obra para hablar de esta violencia. El libro salió en agosto, hicimos mil ejemplares, de los cuales nos quedan un mochecito que venimos a ofrecerles, como una oferta, como una promoción, ¿verdad? Ahorita la oferta se va a tratar, Toño. Hicimos mil ejemplares, ya se nos acabaron, lo cual es una gran suerte, y gracias a que todos los autores cedimos nuestros derechos, las personas que les comenté, los autores cedieron sus derechos, todas las ganancias dan a las organizaciones, una es nuestras hijas, la regreso a casa, y la otra es el comité de hacer eso. Entonces, bueno, es una manera, es un planito de arregna para apoyar esta lucha y estas causas. Cuando se monta esta obra en otros países, por ejemplo, yo recobro los derechos de la obra, que es lo que supuestamente debería de hacer, y más bien lo que piden es que quien monte la obra le dé el dinero de las ganancias a las organizaciones también. Entonces, bueno, es la aportación que uno puede hacer desde lo que uno sabe hacer, que es escribir y más o menos, pero bueno, ahí es lo que uno hace. Esta obra ha contado con el apoyo de nuestras hijas de regreso a casa, del comité Cerezo y del comité Padre González. También hemos recibido el apoyo de la formada, y en otros países, en Uruguay, por ejemplo, ha sido apoyada por el colectivo Mujeres de Negro, y en Uruguay, en Italia y en México, por artistía internacional. Ahora quiero presentarles acá a mi web de actriz. Ella les va a leer un fragmento de uno de los testimonios que aparecen en este libro, de Madrugas y Andrade, hermana de Lidia Alejandra, y luego con Antonio Cerezo, que va a leer el programa que está incluido en esta obra. Gracias. Quisiera que imagines a tu hija, o hermana, a tu prima, a tu novia, o a tu esposa. Imagina que sale de su casa para dirigirse a su trabajo o escuela. Puedes imaginar lo linda que se ve al caminar, con un rostro inocente. Refleja el deseo a la vida con un brillo en sus ojos, que demuestra su felicidad. Imagina que de regreso a casa, un auto le cierra el camino. Se bajan tres hombres. Uno de ellos la toma del cabello, el otro de sus pies, y la meten adentro del auto para secuestrarla. Imagina que llegan a una casa, y entran a una de las salutaciones. Ahí la miran al suelo, mientras los tres sombras miran el rostro de ella, que ahora refleja terror. Imagina que uno de los hombres se acerca a ella, la ata de las manos, y la recuesta en una mesa. Ella trata de defenderse, él levanta su brazo, cierra el puño, y le da un golpe en la nariz. Después extiende nuevamente su brazo para darle otro golpe en la boca, para que así ella no siga diciendo, ya basta, por favor. Mamá, papá, ayúdenme. ¿Auxilio? ¿Alguien que me ayude? Dios, ¿por qué a mí? Por favor, ya no. Ya no. No. Imagina a esta joven diciendo estas frases mientras está siendo golpeada y violada, diciéndolas con la voz quebrada y con lágrimas que recorren su rostro. En ese momento, él termina de violarla. Al acabar, aún no termina el martirio de la joven, pues en la habitación hay dos hombres más. Se acerca otro de ellos. Está fumando. Y apaga el cigarro en uno de los brazos de ella. Él empieza a morder sus senos. Empieza a violarla. Y así los tres hombres la torturan. Al terminar, la tiran al suelo y la empiezan a patear para después retirarse y dejarla en el suelo bañada en sangre, violada y entrajada con la más profunda saña y bondad. Ella sigue sufriendo por un día, dos días, tres días, hasta que sus atacantes se dan cuenta que ella no resiste más y deciden matarla. Imagina que uno de ellos se acerca, pone sus manos alrededor de su cuello para esclangularla. Ella, a pesar de estar golpeada, trata de defenderse pero no puede y él cumple con su objetivo. Matarla. Pero a los otros dos no les parece suficiente. Así que otro de ellos la toma de la cara para girarla bruscamente y deslocarla. Ahí está su cuerpo sin vida. La nariz tranquilada, los labios reventados, los ojos golpeados, los brazos con quemaduras de cigarros, las piernas con cicatrices y las muñecas no están huellas de ataduras. Sus senos están perconidos. Ellos envuelven el cuerpo en una copija, la suben al auto, se dirigen a un terreno valido para dejar su cuerpo ahí. Pero el martirio y el dolor aún no terminan, pues falta que la familia se entere de lo que acaba de sufrir la joven. Imagina lo que sigue. No, no venimos a buscar consuelo, ni las falsas promesas por parte del gobierno. No queremos ni estadísticas ni números que no reflejan la verdadera realidad de la mujer en Ciudad Juárez. La sociedad civil y las ONGs exhortamos al Estado mexicano a que frene la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que cese el hostigamiento que sufrimos familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. Pedimos respeto y sobre todo les exigimos que nos dejen vivir. Aplausos